Que rollo amigos, que rollo, fíjense que me encuentro muy pero muy nervioso, muy emocionado Estoy cumpliendo el sueño de toda mi vida De conocer a esta super estrella de talla internacional Que digo internacional, talla mundial De talla mundial, siempre había sido mi sueño y ahora lo estoy cumpliendo Y quiero compartírselos este momento Aquí estamos, miren nada más con quien estamos aquí Estamos con Wikirrey Wikirrey, la super estrella de talla mundial Así nada más, oiga Mire, mire con quien estamos aquí, oiga No lo puedo creer, todavía estoy muy emocionado Yo quisiera pedirle a Wikirrey que me conseguiera Que me conseguiera el tiempo de tres preguntitas nada más De tres preguntas, me lo podría permitir usted Rápido, porque no tiene tiempo ¿No tiene tiempo? Ah, pues mire, pues ahí le va pues la primera Perdieron mi nerviosismo, pero pues la verdad estoy bien emocionado Ahí le va la primera pues, porque usted no tiene tiempo ¿Qué considera usted? Que es la clave del éxito de Wikirrey Espérate, espérate, espérate Sí, sí, sí Escucha 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 Oligenta sol, aquí en la playa Oh, maestro, maestro, le voy a poner un Oxxo Un Walmart le voy a poner maestro, de veras que Ahí le va mi pregunta ¿Qué considera usted que es la clave del éxito de Wikirrey? Bueno, no me miras, mi mensura Canto como los ángeles Su hermosura y canta como los ángeles Sí Ese vendría siendo la clave de su éxito Sí Ok, su hermosura y canta como los ángeles De veras, maestro, maestro, que Ahí le va mi otra pregunta, maestro Ahí le va ¿Cómo hace Wikirrey para mantenerse durante tanto tiempo en el gusto de la gente? Porque, pues, muchas veces llegan a la cima y es muy difícil mantenerse Y más durante tanto tiempo como usted lo ha hecho, Wikirrey ¿Cómo hace Wikirrey para mantenerse en el gusto de la gente? Mi forma ¿Su forma? Ajá Eh, hago ejercicio Hace ejercicio Hace tres palos de aros Tres palos de aros Oh, maestro Espérate Sí, sí Escucha Sí Suave Como el ojo de marrano Suave Imagino que usted tiene pareja en estos momentos, maestro No, estoy en un hombre hermoso con una sola mujer Oh, maestro, divino pensamiento y muy sabio, maestro Tiene hijos, maestro, porque nunca se le ha sabido nada No ¿No? No Imagino que usted usa algún método anticonceptivo para no procrear, ¿verdad? No ¿No? ¿Y entonces cómo le hace, maestro? Tengo la forma ¿Tiene la fórmula? Ah ¿A cuál es la fórmula? Vizquea ¿Química? Química ¿A cuál es la fórmula química, maestro? Ni trato de meterlo Ni trato de meterlo Oh, maestro Muy buena técnica, maestro Muy buena fórmula ¿Verdad, maestro? Yo quisiera... Vete, vete, vete Sí, sí, sí Escucha Si no es sofista, maa O te pude marchar Bye Bye, maestro Bye Muchas gracias por estos momentos, maestro No, 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 no Gracias por ver el video.